En la madrugada del domingo, Santiago Ismael Palavecino, de 21 años, falleció apuñalado mientras recogía su auto en Saavedra y San Martín. Por circunstancias que son investigadas por la policía, el joven que salió de una fiesta acompañado de su novio y familiares tuvo un desperfecto en el vehículo por lo que se estacionó en el lugar. Allí un hombre que cuida coches se le habría acercado a Palavecino exigiendo que pagara estacionamiento. El joven conductor se habría negado y esto habría producido un violento entredicho que originó una pelea a la que se sumaron otros trapitos. Tras algunos minutos que duró el enfrentamiento, Palavecino recibió la mortal puñalada. En uno de los mensajes en Facebook, su novia, que se encontraba con él al momento del hecho, hizo saber que está embarazada y que espera a Salomé, el nombre que habían pensado para su hija junto con Ismael. Si bien se logró identificar y detener rápidamente al autor del hecho, que hoy fue presentado en tribunales ante la doctora Adriana Gianoni, la existencia de los cuida coches en la vía pública, generó un nuevo debate social sobre el rol de los mismos.